¿Qué cosa? Vos hablás de mujer y ya te están contestando a él. Divinas, 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 altas, espléndidas todas. Quedó. Yo pensé que estaban de re... ...mejor disposición para que salga bien y toda una nueva experiencia para mí. Divino Nilsson, ¿te viniste solo o te aprovechaste a traerlo del corazón? Soy soltero, codiciado no sé, soltero estoy sí. ¿Por qué soltero a esta edad? Contame, nos encontramos aquí aprovechando esta noche maravillosa que nos encontramos con Blanca Rodríguez, que está bellísima Blanca. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, muchas gracias. ¿Pudiste venirte temprano, descansar? Temprano porque yo dormí lona, ¿no? Entonces también termina mi jornada muy tarde, ¿no? Y además con la adrenalina que terminás el noticiero casi nueve y media de la noche, no te dormís enseguida. ¿Cómo haces? Bueno, la previa a mi casa es de mucho mate amargo, ¿no? Para entrar de alguna manera. Vimos en esta alfombra roja, los series de 2018, que le pone toda la onda y toda la alegría. ¡Qué hermosa que estás! Ya nos encontramos en el ascensor. Sí, ya nos encontramos en el ascensor. Tenía las pinzas todavía ahí. Y ahora fue el producto final. Sí, que estuvo detrás de todo el look a la gente de Coquette con los accesorios, a este vestido divino de Gladys T. Date una vuelta, date una vuetita para... Ya tuvimos esta conversación, Noelia. Ver, perfecto. Por supuesto que es otro lugar donde debemos brillar. No es... ¿Cómo? Y de ahí para arriba nos están mirando. Bueno, ya ha ganado más. De alguna manera los anfitriones junto con Sábado Show, junto con... Javier, el mejor de los éxitos. Ya te digo, estamos viviendo una noche fanta. Me encanta ver la cantidad de jóvenes que se mueven por aquí en el show y en un día tan... Lo que yo más quiero en destacados es el ser invisible, es servir como puente para que se vean las... Perdón, ¿estoy viendo bien? ¿Es el señor Fabián Vena? Estoy viendo muy bien. Hay que dejar que aclare para pensar, ¿no? Y...